Pues, buenas tardes, como siempre, comenzar agradeciendo a la gente que apoya económicamente el canal, aquí estáis todos. Y bueno, muchas gracias, como siempre, por permitir esto, ¿no? Bueno, hoy vamos a ver algo un poco distinto, no es ningún diario de desarrollo ni nada, es algo que me pasaron por Discord, yo no tenía ni idea de que esto se estaba haciendo. Y es una propuesta que han hecho una serie de jugadores de la comunidad española, entre ellos, si no me equivoco, Casimer, Arthur, gente de la MGC, a las que les mando un cordial saludo, y que, bueno, han hecho una propuesta en los foros sobre cómo podría ser o cómo podrían mejorar la península ibérica, en general, porque también tocan bastantes cosas de Portugal, cómo debería ser la península ibérica para estar más equilibrada y, bueno, para estar, en general, bastante mejor de lo que se quedó tras Golden Century, ese infame DLC que aparentemente se centró en España, y, bueno, Navarra y un poquito estas cosas. Hay nuevas provincias, hay de todo. De hecho, el mod es jugable y está actualizado. Me han dicho que, me ha dicho Casimer que a falta de que salga la nueva versión, que ya se cambian un montón de cosas, como los mercenarios, cosas de la religión católica, cambian cosas de los estamentos, un montonazo de cambios, pues a falta de que llegue esta nueva versión no han introducido algunas cosas como el tema de los judíos, que quieren tener, por ejemplo, a los judíos como estamento, ¿no? Entonces hay un montón de cambios. Y, bueno, los vamos a ver más profundamente. Realmente hay un post en los foros, que, bueno, os lo dejaré detallado por la descripción, por si le queréis echar un vistazo, en el que también están opinando gente de la comunidad de Paradox, no necesariamente de la comunidad española. Así que, bueno, si le queréis echar un vistazo, apoyarlo, este tipo de cosas, pues estaría bien, porque la verdad, la propuesta es bastante extensa. Y, bueno, ahora la vamos a ver. Hay un PDF aquí adjunto, tanto en inglés como en español, que vamos a echarle un vistazo, ¿no? Bueno, como podemos ver aquí, dicen que en su momento, pues, hicieron una propuesta basada en unas sugerencias que hubo para Iberia o por otro usuario, y que, por desgracia, no fue respondido por los desarrolladores. Los desarrolladores, no sé hasta qué punto responden en los foros, dicen que sí que suelen leer mucho las sugerencias y tal, pero no sé hasta qué punto las comentan o las leen de verdad, ese tipo de cosas, ¿no? Sobre todo dicen que lo que pasa con la Península Ibérica es que el multijugador sufre muchísimo y que depende en exceso de la boda ibérica, ¿vale? Si no hay boda ibérica, pues, básicamente, en la Península Ibérica no va a haber ningún poder importante a destacar, ¿no? Que acabe, pues, yo que sé, plantando cara a Francia, evitando, yo que sé, que Marruecos se expanda por el sur de la Península, que colonice mucho, yo que sé, Inglaterra, ese tipo de cosas, ¿no? En las partidas, multijugador suele ser bastante importante que haya poderes fuertes en la Península, ¿no? Bueno, en fin, los países, ya vemos aquí, por ejemplo, que hay nuevas provincias y cambios, por ejemplo, la capital va a estar en Toledo, la de Castilla, dice que no tiene una gran posición de fuerza, que consiguen cinco provincias nuevas. Portugal está con la capital en Lisboa, os hablan un poco de que fue un gran imperio, y que, bueno, que es muy sencillo que sea aplastado por Castilla, por lo tanto, le dan más provincias para que pueda defenderse un poquito mejor. Aragón, pues, con su capital en Valencia, la disposición de las provincias de Calatayud y Zaragoza cambió un poco. A ver, sinceramente, yo recuerdo cuando metieron la provincia de Calatayud, que no sé si la habían llamado Zaragoza o algo así, ahora en el mapa que han hecho ellos, pues claramente se parece más, pero recuerdo que habían metido esa provincia ahí por meterla, y que les pusimos en el foro que eso podría ser Calatayud, porque probablemente sea la segunda ciudad más importante, bueno, creo que es la ciudad más importante tras Zaragoza, en la provincia de Zaragoza, en la España actual, al menos, ¿no? No sé si históricamente tendría tanta relevancia, probablemente sí. De hecho, vamos a ver que continuamente hacen referencias a artículos de Wikipedia, etc., para un poco apoyar todos estos cambios que está recibiendo la península ibérica, de modo que sea un poco histórico, ¿no? Navarra tiene capital en Pamplona, y dicen que se ve muy debilitada ya que no recibe ninguna provincia, pero si no me equivoco, tiene dos provincias nuevas, Tudela y Baja Navarra, que está en Francia, de hecho, no sé si la podemos ver, pero ya vemos aquí que han puesto varios artículos, a ver si la podemos ver, aquí, veis aquí arriba, que hay una provincia encima de Navarra, pues esa provincia es nueva, es Baja Navarra, y como digo, todo esto es jugable, ¿vale? O sea, si lo queréis probar por vosotros mismos, podéis echar un vistazo al mod, y Granada también obtiene nuevas provincias pues para que se pueda defender un poco, y sobre todo que no se pueda aniquilar su ejército de una, ¿vale? Tiene unas montañas, la Sierra Nevada, si no me equivoco, defendiendo un poco, y bueno, efectivamente no se puede aniquilar el ejército de Navarra de una, 13 provincias nuevas, aquí las podemos ver resaltadas en rojo, Gijón, Tudela, Plasencia, Mérida, Baza, Astorga, Baja Navarra en Francia, los estados también han cambiado, tenemos Extremadura, sigue siendo probablemente muy débil, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, creo que es un poco la ordenación regional de Javier de Burgos, si no me equivoco, y este es la ordenación territorial de España, bueno, no sé cuál será exactamente, pero bueno, Portugal también tiene nuevas provincias, a nivel cultural, pues también hay nuevas culturas, está la Aragón esa quizá un poco expandida, la catalana, si no me equivoco, que tiene todo el reino de Aragón, salvo el propio Aragón, Navarra, pues tiene la cultura vasca, o sea, todos estos son vascos, es bastante lógico, no existe la cultura andaluza, porque bueno, la cultura andaluza, si hablásemos de cultura andaluza, sería como algo muy moderno en realidad, bueno, no moderno, sino reciente, en general, gracias a las autonomías, ¿no? se podría empezar a hablar de una cultura andaluza, como algo muy muy reciente, como podemos decir, terrenos y fortalezas, pues un poco el terreno que pertenece a cada región, se quejaban creo por los, por el foro, que era bastante bastante plano, supongo que igual lo acaban cambiando, o sea que hay muchas llanuras, plan introducir más colinas, algún bosque más, etcétera, pero bueno, ya vemos los fuertes, bastante mejor situados, bastante mejor equilibrados, para que se pueda defender un poquito mejor, la península ibérica, como decimos, y que bueno, yo creo que esto reflejaría un poco incluso las depresiones, ¿no? o sea, un poco aquí la depresión del Guadalquivir, y aquí la del Ebro, pues una zona más montañosa, aunque realmente, tú vas aquí, lo que es la zona entre los bajos Pirineos, y la zona de los, hostia, ¿cómo se llaman, tío? Bueno, la zona de las más montañas de Teruel, el Teruelense es bastante montañoso, pero quiero decir, que la depresión del Ebro, tú la ves, y es una cosa muy, muy llana, ¿no? O sea, está al nivel del río, y es algo muy extenso, es algo muy bonito de ver, por cierto, si vais a Aragón, quizás la zona más industrial de Aragón, obviamente, porque Zaragoza es como la región más poblada, pero es algo precioso de ver, cuando entras desde Madrid, que sueles entrar, atravesando unas montañas, y de repente se abre el Valle del Ebro ante ti, es algo espectacular de ver, es increíble, si alguna vez vais a Zaragoza, os recomiendo mucho que intentéis estar atentos de cuando entráis en el Valle del Ebro, ¿vale? Bueno, todo esto, como digo, reforzado por artículos de geografía, fronteras históricas, este tipo de cosas, hay cambios en los ríos también, tratando de reflejar las congas hidrográficas del de Península Ibérica, un montón de ríos que no voy a poner a enumerar, porque sinceramente, os acordáis de que en primaria, creo que te hacen aprender de todos los ríos, todos los ríos de la comunidad autónoma, y suelen ser como los importantes del país, y de hacer aprender de todos los de tu comunidad autónoma, bueno, pues yo no tengo ni puta idea de eso, ¿vale? O sea, yo creo que ese examen lo suspendí muy fuerte, y aquí estoy, en la universidad. El sistema educativo es lamentable, ¿no? En plan, la gente empezará a criticar ahora. Es broma, es broma, es broma, que nadie se lo tome en serio, pero la geografía a mí se me da muy mal. Bueno, comercio, nodos comerciales, un poco de cambios en las zonas, un estuario en Vigo, lo podéis ver, todos los cambios, si lo queréis ver con más lentitud, lo podéis ver, pues, tranquilamente. Cambios en los bienes producidos, por supuesto, hay provincias nuevas, también van a tener cambios, o sea, van a tener, las provincias nuevas van a tener sus propios recursos, y algunas, pues, cambian de recurso, ¿no? Poco sé la importancia que tiene. No sé, yo pienso en Saltio, y se me ocurre, en plan, más defensa de fuerte en tu capital, de tanto jugar al Imperator, pero bueno. Bueno, desarrollo, el desarrollo con lo que empiezan, F en el chat por Extremadura, una cosa bastante, bastante triste, pobrecitos, pero bueno, reflejan un poco la población que tenía en su momento, según archivos históricos, y el territorio que abarcaban cada una de estas regiones, ¿no? O provincias, más información sobre el desarrollo, Macaronesia, pues aquí tenemos las Azores, que también obtienen nuevas provincias, si no me equivoco, y lo mismo con Canarias. Creo que los cambios aquí decían por el foro, que estaban un poco pensados para que, eh, Portugal no le quitase con facilidad los territorios coloniales que están pensados para Castilla, supongo que pensando un poco en lo que queda de Canarias, por ejemplo, creo que está sin colonizar. Están ahí los guanches, de hecho, así que, bueno, interesante eso. Bueno, aquí lo hemos explicado con más detenimiento, tanto lo de Azores como lo de Canarias. Vemos en los estamentos que introducen los judíos, esto, como he dicho, pues todavía no está implementado, porque están esperando a los cambios del parche, que van a venir gratuitamente con el parche 1.30, que ojalá salga pronto, las cosas como son. Pero bueno, que pintan muy muy interesantes, entonces a ver cómo lo acaban implementando, porque realmente puede que se convierta en una cosa muy muy chula. El tema de ver toda la tradición sefardí, pues con las nuevas mecánicas que se van a introducir a posteriori. Como veis, también hay un montón de cambios, temas de expulsar a los judíos, etcétera. Cosas históricas, como veis. Y que esto, en realidad me mola mucho, porque podéis decir, joder, el tema de los judíos, pues un poco sin más, ¿no? Fue algo puntual y tal. Pero al ser tanta población española, tanta población con influencia, no necesariamente económica, que podían tenerla en grandes burgos, etcétera, pero también influencia a nivel de pura mano de obra, ¿no? Esto me parece que lo que consigue, por encima de todo, es darle como esa capa de sabor extra, que creo que faltó en Golden Century de forma muy acentuada. Es decir, que hubieran introducido cosas que históricamente pasaron en España, como podemos pensar en el sistema de encomiendas, en el tema de las expulsiones de los judíos y de los moriscos, etcétera, ¿no? Pues todo este tipo de cosas no se acabaron introduciendo, y es algo como muy típico de estos siglos de España, una vez pensamos en la historia de España, de esta época, ¿no? De Castilla, de Aragón, etcétera, pues lo que nos viene a la cabeza son este tipo de cosas, ¿no? El Cárdenas Cisneros, Cabeza de Vaca, todo este tipo de cosas, pues como que bajo mi punto de vista faltaron un poco en Golden Century, y este es el tipo de cosas que me gusta ver que introducimos, ¿no? Lo de los judíos en este caso, ¿no? No sé, y realmente, pues todos sabemos que Golden Century podría haber sido muchísimo, muchísimo mejor, pero bueno, aquí estamos viendo mejoras muy, muy notables. Y como vemos, debido a la actualización que está prevista para 2020, pues aún no se han incluido, pero una vez se haga la actualización, pues ya editarán, actualizarán el mod con esos asuntos, ¿no? Y estos temas que no van a estar incluidos ahora mismo en el mod, pero son sugerencias que están pensadas, pues por ejemplo, la posibilidad de que se forme Asturias, como reino independiente, para Castilla o para España, y teniendo los territorios de Asturias, ¿no? Tema de órdenes religiosas, para América, culturas coloniales, supongo que el hecho de que van a aparecer, pues yo creo que es la cultura mexicana y tal, ¿no? Lo podemos pensar. Y bueno, aquí los autores que les quiero mandar un cordial saludo, Adrián Casimer, Arthur y Vertus. Así que nada, os dejo todos los enlaces por la descripción, tanto el del foro, como el del PDF, como el propio mod, por si lo queréis descargar, y así, bueno, pues hacéis un poco lo que os pete. Por eso me molesta pantalla de carga, Fernando el Católico, yo creo que es uno de los personajes, incluso yo diría, no sé, probablemente junto al cardenal Cisneros, y es que yo diría que incluso está por encima de Isabel la Católica, porque mucho decimos, le monta tanto, tanto monta, pero quieras que no, Fernando el Católico sobrevivió mucho a Isabel la Católica, y la influencia que tuvo, no solo en Castilla y Aragón, sino en toda la región europea, todo el continente europeo, pues fue muy muy notable, de hecho, el mismo libro del príncipe, de Maquiavelo, tenía, o incluso el del arte de la guerra, tenían muy muy presente, muy muy en mente a Fernando el Católico, y en general los franceses también tenían muy en mente a Fernando el Católico, los italianos, los del Sacroimperio, etcétera, 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 o sea que, que una figura importantísima, que bueno, o sea, no quito, obviamente, que me parece perfecto que Isabel la Católica con pantalla de carga, me parece perfecto que esté Carlos primero, no tengo ningún problema con eso, sino que, yo que sé, no está mal que hayan introducido a, a Fernando el Católico, de hecho, mi duda sería un poco, que no recuerdo ahora mismo cuál fue la pantalla de carga, que se introdujo con Golden Century, creo que es la de los soldados estos desembarcando, pero no lo sé seguro, a ver, Golden Centu, es que no lo recuerdo, Loading Screen, hace bastante que no juega el EU4, creo que es, es esta, ah, es Fernando, es Felipe, es Felipe II, pensaba que era esta, pero si es esta es Felipe II, no, esto es el Escorial, vale, el Escorial es precioso, tío, o sea, mola un montón iría verlo, vale, pues nada más chicos, eso, espero que os haya resultado de interés, esto, si no lo conocíais, yo la verdad es que me enteré ayer, y dije, joder, pues, quiero hacer un vídeo de esto, ¿no? y hablé con Cassie Meditar, si le parecía bien, nada más eso, lo que os animaría personalmente, es que le echaseis un vistazo al mod, que lo probaseis, y si le podéis dar cualquier tipo de feedback, a los autores, pues ya sea por los foros, o por la propia comunidad de Discord, del MGC, pues yo creo que seguro que lo agradecerán un montonazo, probablemente esto lo incluyan dentro del mod MGC, que es el que utilizan para partidas multijugador, y bueno, quizá me anime a probarlo en directo, o alguna cosa así, ¿vale? Nada más chicos, muchas gracias por llegar aquí, y nos vemos en el próximo, chao, chao.